hola a todos colegas soy saensa y estamos de nuevo con clan nat estamos en la ruta de fuko y avistamos ya el final de la misma estábamos pues intentando que la hermana de fuko pues la reconociera la pudiera ver no a esa especie de espíritu tangible y físico pero bueno por algún motivo no lo ve porque ya está en coma y hemos propuesto a kouma el profesor pues que la hermana ibuki se calce en la escuela para ver si así puede llegar a ver a su hermana fuko en fin antes de empezar os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tener los enlaces a mis redes sociales a mi canal de telegram twitch discord y todos esos sitios a los cuales estáis invitados a uniros vengamos al lío la noche siguiente recibo una llamada de koumura que es el profesor eres tú como ya kun si no habrá problema celebrar la boda de koukosan en la escuela entonces es un sí si se realiza un domingo de este mes la escuela puede abrirse para una ocasión como esta así que gracias colgado cuelgo y llamo a koukosan tengo su número a mano sí eres tú koukosan soy yo okazaki eres okazaki san buenas noches un saludo es de alguna forma lento hay una cosa que me gustaría pedirte de acuerdo que podrá ser por favor celebra la boda en la escuela qué quieres decir con eso por favor utiliza el edificio de la escuela para la ceremonia de bodas eso se puede obtuve el permiso o mejor dicho puesto que para empezar se trataba de ti koukosan nadie pudo decir que no en serio está bien verdad estás de acuerdo no lo que me has dicho me hace muy feliz si realmente no es ningún problema entonces estaré encantada no es ningún problema entonces estaré encantada será el próximo domingo está bien ella duda por un momento luego de acuerdo está bien ella responde eso estoy contento en verdad estoy contento okazaki san sí puedes decirme quién te ayudó a llevar a cabo este plan quiero agradecerle a quienquiera que sea esta es la clase de persona que koukosan es koumura te refieres a koumura san sí koumura sensei antes de koukosan había sentido que era inapropiado llamarlo de esa manera koumura sensei ella me habla con un tono algo coqueto sin una sola preocupación en el mundo ustedes dos se conocían muy bien cercanos o no yo estaba muy bajo al cuidado de koumura sensei él era una persona como yo que cuidaba mucho a sus estudiantes y gracias a él me convertí en tutora él fue quien me dijo que fuera estricta con los estudiantes lo dices en serio así te fijas koumura sensei es una persona muy estricta no me lo creo tendré que terminar pronto esta llamada así discúlpame esto tomó demasiado tiempo no te preocupes tenías muchas cosas que querías decirme okazaki san pero no es como si estuvieras en mi casa si lo sé lo siento gracias por decirme cosas tan buenas hoy no es nada entonces buenas noches si buenas noches cuelgo el teléfono si esta definitivamente será la mejor boda que se lleve a cabo estoy muy seguro de ello porque después de todo ella ha estado trabajando duro para esto no hay manera de que una trabajadora tan seria no sea recompensada bien pasamos de día al 13 de mayo a la mañana siguiente visitó la residencia de los furokawa para saludar a fuko parece que fuko está en el cuarto de naguisa entro a la habitación de naguisa y me pongo al lado de naguisa fuko está tallando madera en la mesa de noche buenos días tomoyakun si buenos días todavía me queda tiempo de sobra así que me acuesto me ha dado fiebre lo siento no no te preocupes no te sobre esfuerces ya se sabe que fuko es muy popular trabajando duro en la escuela así que estoy seguro que no habrá problema todo el mundo irá a la boda de aquí a una semana le digo eso a naguisa para animarla ella sonríe un poco incluso así sigue estallando o no fuko todavía tiene que repartir muchas de ellas te estarás quedando sin personas a la que entregarle no ella continúa moviendo el cuchillo sin responder no hay remedio deberíamos salir un poco más pero si tienes más de esos supongo que sería otra cosa naguisa tú también deberías mejorar lo más rápido posible así te nos unes haremos todo tipo de cosas estúpidas y nos divertiremos claro naguisa quien está a mi lado responde bueno pues vamos a esforzarnos mucho también hoy que así sea si ambos nos apretamos las manos donde está naguisa chan aquí no está porque le he dado fiebre así que estará ausente porque no me dijiste es algo tan importante como eso tan antes incluso si no lo hiciera sentí que no lo notarías si la note cada día me estoy perdiendo de algo poco a poco como cuántas veces te han rechazado a cierto veamos pero lo que de verdad no te es quién es el que ella realmente quiere claramente eso es algo que sale de mi boca cada día pero qué estúpido no tomes mi tan elaborado plan a la ligera para empezar a ella no le gustan los de tu tipo no lo sabrás o tal vez sí acerca de que como ella me mira de vez en cuando esa es la prueba de que se empieza a fijar en mí eres un estudiante de tercer año ya veis soy una persona realmente amable se se recordando a fuko me doy la vuelta no está aquí busco a mis alrededores pero no la puedo encontrar me odio a mí mismo naguisa ha sido muy buena apoyando a fuko hasta ahora pero ahora mismo nosotros tenemos que hacerlo los dos idiotas tenemos que hacerlo tenemos que tomar esto en serio oye vámonos no me desórdenes eres nuestro la calle o no no me dan las ganas de ser uno cuando naguisa chan no está aquí entonces se lo contaré todo después en serio sí bueno creo que lo podrás aportar por un ratito más fuko se encuentra en un piso inferior a nosotros entregando estrellas de mar y por favor ten esto de nuevo frente a fuko el estudiante la ignoró su voz no llega a sus oídos aun cuando él la ignoró yo soy capaz de escuchar su voz a lo lejos más aún su enojará está detrás mío mirando una escena tranquilamente no hay nada más que decir esta fuko deprimida cabizbaja levantando la estrella de mar la atmósfera no es muy buena los tres continuamos en silencio acaso la presencia de naguisa era así de dramática me lo pregunto tratando de averiguar qué palabras debería usar al final fuko se recuperó por sí sola y se fue corriendo por favor acepta esto después de llevar a fuko a la casa de naguisa me voy al parque a pensar un poco sentí por un momento que muchas cosas están yendo por la dirección correcta aunque estaba seguro de ello sabiendo el estado actual de fuko naguisa viendo enfermado inclusive así fuko continuó trabajando duro a pesar de que más y más personas están ignorándola y ahora de una manera u otra las cosas están tomando un rumbo equivocado sólo puedo pensar en eso y ahora naguisa no puede ni salir de la panadería furokuagua abro la puerta de la habitación de su nohara luego no abras la puerta así de repente nunca he notado he tocado antes y lo sabes ni siquiera pude escuchar tus pisadas acaso eres un fantasma entrando a su habitación me recuesto en mi sitio habitual oye me preguntaba que más tarde quieres comprobarlo ¿eh? sobre que si en verdad estaban estaban ignoraban a fuko sí su nohara da una respuesta ambigua como si tuviera algo que decir ¿pasó algo? realmente no sé qué pudo haber sido pero explicarlo sería una molestia escuchar eso me está espantando pero si no lo escucho nunca sabré exactamente qué era el tiempo precioso que pasamos terminará siendo un desperdicio cuéntame en detalle esa es la razón por la que reúno todo mi coraje y se lo pregunto este suena cagada te dije que me contaras o no lo hice está bien está bien te lo diré así que cálmate iré directo al grano sí el chico que la ignoró se llama sonove él ni siquiera recuerda haber escuchado la voz de fuko a pesar de que él estaba al lado de ella cuando le habló quizás estaba pensando profundamente no no lo estaba él se dio cuenta que yo estaba ahí como este chico es un buscapleitos y captaste su atención no nagisachan estaba a la derecha de fuko y él sí la vio en otras palabras la única persona que el novio fue a fuko chan oye okazaki aquí está el problema quién de los dos está mal de la cabeza si estás hablando de mí en este momento conozco la respuesta nadie está equivocado aquí se puede decir que todos están en lo cierto yo solo ve o tal vez todos nosotros déjalo así su nojara no es que realmente importe mucho acaso no eras tú quien quería escuchar esto realmente no me importa lo que haya llegado al escuchar tu charla pero como puedes ver estoy molesto de que es como si fuko chan fuera un fantasma o algo así supongo que sí bien voy a ponerme a pensar profundamente en esto si mis pensamientos alcanzan a koukosan en este momento continuarían avanzando por siempre pero eso está empezando a cambiar me pregunto si todo estará saliendo en orden sin parar por favor cúmplelo hasta el final de su sueño hasta que se termine el sueño miércoles 14 la hora del almuerzo su nojara no aparece en su lugar habitual inclusive cuando él ha estado pasando bastante tiempo con fuko después de todo él estaba matando el tiempo o no él no estaba dando todo su esfuerzo o algo parecido ya sabía eso parece que tan solo seremos tú y yo fuko no ha sido nada más que un problema ¿no? no, claro que no fuko lo golpeó con estrellas de mar muchas veces no puedo negar eso es obvio que fuko sería odiada en verdad es muy obvio que fuko no es buena en llevarse bien con los demás fuko dice las cosas sin pensar en el momento o lugar y eso de una forma te hace pura eso lo pienso para mí mismo y no se lo digo oye fuko él es una persona que siempre está conmigo es por eso que lo sé es tan solo que no se encuentra con ganas de venir no tiene nada que ver contigo o algo parecido en vez de eso la consuelo hasta cuando el sol se oculta y la escuela oscurece fuko continúa repartiendo estrellas de mar se siente como si ayer y hoy fuko hubiese estado ruñendo más estudiantes algo tan trivial como eso me trae alivio ya no hay nadie en la escuela la misión informándose que nos vayamos a casa ocurrió hace mucho incluso así fuko miró una y otra vez los alrededores de pie allí no creo que haya alguien en la escuela a esta hora acercándome a ella le digo eso si nos quedamos más tiempo aquí los profesores se van a molestar así que regresemos fuko quería trabajar un poco más duro pero no hay remedio pensaba que... ¿qué pasa? ha pasado mucho tiempo desde que nos hemos quedado solos okazaki-san ¿no fue así desde la mañana? de alguna forma el cuerpo de fuko me está dando una advertencia ¿cómo? huye, este tipo es peligroso ahora que lo recuerdo le hacía bromas a ella cuando estaba fuera de sí aún más muchos más no te preocupes no lo volveré a hacer así que en verdad hiciste algo eres el peor un poco espera un momento ¿qué es eso del peor un poco? es que okazaki-san casi siempre lastima a fuko de esta forma en el peor de los días esto lo he usado para ti okazaki-san de esta forma sin importar como se diga suena lindo está bien ¿no? cambia las palabras que implican el peor fuko no cambiará eso es su frase favorita aunque cuando es tu frase favorita tú tan solo pones unas cuantas palabras detrás de ellas es demasiado astuto entonces fuko cambiará él un poco a causa de eso en ese caso cambia él un poco por yo soy yo soy el peor fuko se acaba de convertir en la peor no está bien claro que no está bien fuko no es la peor en lo absoluto el único quien es el peor eres tú okazaki-san caminando adelante hay varios estudiantes merodeando uno de ellos tiene una cara conocida mirando en nuestra dirección oh eres tú okazaki él me llama ¿con quién estabas hablando en este momento? me doy la vuelta y por allí está fuko quedándose callada ya me mira con una cara pálida oye okazaki ¿eh? sí el momento en que mis ojos se apartaron de fuko se escucha algo ella corre cuando miro de nuevo fuko huyó oye tú tomo al chico que charló conmigo fuko estaba allí ¿no? anda ella estaba aquí ¿no? espera okazaki ¿quién es esta fuko de la que me hablas? ella siempre estaba conmigo ¿te refieres a la chica furukawa? no ella estaba caminando y llevaba maderas talladas ¿no? en verdad no sé de qué me estás hablando no es el hecho de que él no la pueda ver su memoria ha desaparecido su recuerdo se acerca de ella y tan solo se esfuerza por entregar esas estrellas de mar no hay forma de que no haya nadie en la escuela que no la conozca empujando al chico y dejándolo ir voy a perseguir a fuko ella está al otro lado alrededor de la vereda alcanzo esa pequeña figura suya oye fuko no te preocupes por lo que ellos acaban de decir no le prestes importancia no eres de las personas que se preocupan por pequeñeces fuko sigue en silencio porque lo has hecho muy bien hasta ahora esa es la razón pero no habrá problema siempre y cuando su nojara y yo estamos a tu lado no dejaremos que nadie te lastime no puedo imaginarme ni siquiera a fuko calmándose de esa forma Nagisa voy a pasar me asomo por la puerta semiabierta Nagisa está durmiendo dentro del futón como de costumbre bienvenido Nagisa le sonría a nuestros rostros fuko y yo nos sentamos a su lado como te sientes no te ves tan mal te pareces a mi papá tomoyakun en serio fuko asiente a mi lado te me moveré un poco ¿estás segura? no será por mucho así que no hay problema ella se levanta y se pone en una posición para sentarse ¿qué tipo de cosas pasaron hoy en la escuela? anda es la primera vez que vemos a Nagisa con esa ropa en verdad ando mucho nada interesante ya veo es un alivio se en verdad nada agitó la conversación aun cuando Nagisa tuvo la molestia de moverse aun cuando ella quería conversar sobre un montón de cosas y divertirse con fuko fuchan ¿te gusta tomoyakun? bah ¿por qué demonios estás preguntando algo así? ¿acaso Nagisa se dio cuenta de la atmósfera y pensó en decir algo así? fuko mira mi rostro exactamente ¿cuál será su respuesta? él podría tener una boca muy grosera pero fuka no lo odia gracias por eso asombroso así es okazaki-san podría tener una boca grosera pero es una persona amable gracias por eso también ustedes dos son el uno para el otro ¿qué? fuchan es linda y okazaki-san es amable creo que ustedes son el uno para el otro ¿qué estás diciendo? ¿quieres que fuko y yo nos acerquemos? de hecho así son las cosas definitivamente creo que el muro del destino nos mantendrá ambos muy lejos de ello acabas de decir algo bueno justo ahora okazaki-san una comprensión extraña entre nosotros dos ustedes dos sí que están hechos el uno para el otro exactamente como así que okazaki-san por favor cuida de fusa-chan ella hace una reverencia así de la nada ¿eh? ustedes dos deberían jugar y divertirse fuchan tú tampoco deberías dudar de ser feliz con okazaki-san abrácense muy fuerte los dos ¿sí? yo ya no puedo hacerlo ya que inclusive si tratas con fuerza fuchan no seré capaz de hacerlo ella está encargándome a fuko en su lugar por favor cuida de ella tomoya-kun frotando sus rodillas fuko se acerca en medio de nagisa y yo ¿eh? y luego ella toma la mano de nagisa con la mía y la sostiene fuko quiera los dos es todo lo que ella dice nagisa y yo intercambiamos miradas los sentimientos gentiles de fuko gradualmente se esparcen en mi pecho luego tomoya-kun al mismo tiempo nagisa y yo abrazamos a fuko la sorprendida fuko saca una estrella de mar ¡au! y solo me golpea a mí oye no acabas de decir que te gusto la manera en como me abrazas es pervertida tomoya-kun entonces ¿qué quieres que haga? por favor no te acerques a su rostro si no lo hago no seré capaz de abrazarla fue tan solo muy rápido por eso me sorprendí por favor dile a fuko cuando quieras abrazarla tomoya si fuera a decir algo tan embarazoso así de la nada como si fuera a decir algo embarazoso así de la nada bueno la noche cae y me retiro de la residencia de los furukawa hacia el dormitorio de estudiantes oye sunohara ¿estás aquí? en la tormenta gritando ¿por qué no viniste hoy? oye okazaki exactamente ¿qué es fuko-chan? sunohara pregunta eso con su mentón en la parte superior del kotatsu termino levantándome de allí he estado investigando en los últimos días fuko-chan ibuki fuko ha estado inconsciente todo este tiempo durmiendo en un hospital eso fue lo que escuché si ese es el caso ¿quién es esa chica con la que parábamos? ¿una impostora? si ella fuera una impostora estaría bien pero eso no es verdad ya que te diste cuenta ¿no? que las personas se están olvidando de ella no es tan solo que ellas no puedan verla las personas que la conocieron las que hablaron con ella y a las que les dio esos shurikens ellos tampoco ni siquiera se acuerdan de ella ¿sabes? como se les dice a esas personas fantasmas oye okazaki ¿qué? ¿quieres ir a ver? ¿ver qué? vayamos al hospital idiota olvídalo ¿por qué? si no vamos nos quedaremos con la duda ¿no? si él ve a fuko durmiendo en el hospital de la ciudad si él hace eso se dará cuenta de lo que en verdad está pasando inclusive su nojara podría terminar no viendo a fuko otra vez probablemente terminará olvidándose de ella me imagino esas cosas aterradoras oye está bien ¿no? esos estudiantes probablemente terminaron de la misma forma oye okazaki ¿con quién estabas charlando? oye okazaki hablas demasiado te dije que lo olvidaras ¿no? oye ¿qué te pasa? no me pongas tu rostro enfadado todo lo que puedo hacer es irme de este lugar jueves y la boda es el domingo ¿eh? ¡hey! su nojara aparece justo cuando finaliza la quinta clase ¿qué? ¿así que estuviste durmiendo todo el día? no me desperté esta mañana se acerca a mi asiento y ¿qué estabas haciendo? nada sé ¿eh? fui a la ciudad vecina me pregunto ¿por qué lo hice? ¿fuiste? sí lo hice ¿y entonces qué sucedió? bueno eso es lo que quiero preguntar no tengo idea del por qué fui hacia allá bueno ya se ha olvidado de fuko ¿no? es como si se tratara de una experiencia fuera de este mundo como si hubiera perdido la memoria o algo así cuando recobré el conocimiento estaba frente al hospital eso es suficiente ya no quiero escuchar más miro hacia fuera de la ventana supongo que sí con todo el mundo olvidándolo no hay manera que él lo recordara no importa cómo estén las cosas él debería haber sido la primera persona que lo olvidara fuko no era el tipo de chica que a él le interesaba en primer lugar lo volví nuestro lacayo y así pasó tiempo con fuko eso fue todo ese fue el único enlace que tuvo con fuko y ahora sí él oye ¿tienes algo de tiempo libre? claro por eso él no tiene recuerdos de cómo hemos estado trabajando duro hasta ahora vayamos a algún lado y luego vámonos a casa el usual sunohara claro lo entiendo ahora lo sé todo tiene sentido ahora no hay nada extraño acerca de esto así nada más todo se vuelve normal así están las cosas la realidad de fuko corriendo de un lado a otro dentro de la escuela y la memoria de todos desapareciendo y luego fuko desaparecerá eso es lo que ocurrirá no sé cuánto tiempo le queda y cuando ese momento llegue no puedo imaginar lo que sucederá con fuko estaré con ella solo en el tiempo que le queda y fuko continuará siendo estrellas creo que tendré que mantener alejado a las personas que ridiculizan la existencia de fuko yo también estoy desesperado solo por eso qué tipo de realidad es esta me golpeó duramente mientras estoy recostado sobre la pared las cosas son tan diferentes con lo que pasó ayer el estudiante que había detenido sus pies por la voz de fuko ya no estaba allí ya había tomado la estrella de mar y se fue ignorándola aún así fuko continuó esperando en el pasillo con una estrella de mar en su mano algunos estudiantes vienen para hablar conmigo qué estás haciendo has estado aquí solo desde hace mucho tiempo fuiste tomado por un fantasma estupefacto permanezco allí sin decir nada aún así fuko no se rinde desde que nos encontramos esa figura de ella no ha cambiado nada incluso si le dese lastimar a su mano continuaría tallando incluso si fuera torpe continuaría tallando siempre siendo tan impetuosa tú observo la pequeña espalda de fuko sabía todo desde el principio y como todo esto iba a terminar por eso sin dudar ella estaba ansiosa de distribuir su presente hecho a mano porque ella dijo que su voz no podía alcanzar a koukosan si lo hubiera hecho ella habría olvidado todo esto y nada de esto hubiese pasado claro al final tuvo que ser de esta forma el incidente que abarcó todo el mes pasado con fuko todo se irá a la nada esto no es ser hostil con las personas sino más bien se trata de buscar simpatía cuando alguien investiga sobre este extraño incidente su memoria desaparece y en ese momento qué parte de sus sentimientos quedan ni formas ni palabras entonces qué sentimientos son los que quedan ella ha estado viviendo tales días ella ya no se despertará comprendiendo eso fuko tomó una forma extraña y se manifestó en esta escuela simplemente por el bien de felicitar el matrimonio de su hermana solo para que en su lugar los únicos que queden sean los demás dando sus bendiciones completamente olvidándose de ella mientras observo la pequeña espalda de fuko mi vista se nubla algún día también estaré como esos estudiantes que pasan frente a ella para terminar olvidándome de fuko y regresar a esos días con su enojar a donde éramos idiotas no observaré la figura trabajadora de fuko siendo solo otra persona como era antes me acerco a la espalda de fuko fuko abrazo suavemente su pequeño cuerpo no hagas nada solo quédate así quiero recordarla por siempre y de alguna manera no dejar más que sus serios sentimientos en los corazones de todos hey okazaki ¿qué estás haciendo aquí? escuché un extraño rumor acerca de ti permaneciendo por estos alrededores ¿lo escuchaste? claro lo sé ¿eh? ¿hay algo aquí? no me digas que te ha llamado la atención una estudiante ¿y por eso vienes aquí a esperar? de ninguna manera sí ¿cómo no? entonces en realidad no tienes nada que hacer aquí deberíamos comer algo e ir a casa estoy realmente hambriento mientras lo dice ignora la existencia de fuko a su lado déjame tranquilo ¿qué sucede? no pareces tan feliz hablo en serio muy bien en ese caso yo pagaré esta vez ahora si irás conmigo ¿no? no digas cosas desagradables no hay forma que deje a fuko atrás okazaki-san solo ve con él fuko me habla fuko puede hacer esto sola idiota no digas algo así murmuro esas palabras sin voltear mi rostro vamos okazaki te dije que no voy pef ¿por qué diablos estás de mal humor? fuko-chan deberías decir algo también no me jodas que la ha visto su nojara pero bueno pero ¿y este mongolo? en fin mira chavales llevamos media hora ¿vale? así que lo vamos a dejar aquí espero que os haya parecido entretenido el vídeo es triste ¿vale? porque se masca la tragedia pero yo pensaba que lo mismo veíamos el final ya en este vídeo pero no no creo que pasemos ya del siguiente en fin sea como sea ya sabéis darle un like enorme al vídeo suscribiros si no lo estáis y por supuesto dejadme un comentario que eso es algo que siempre me motiva nos vemos en la próxima chao 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 chau chau Gracias.